las breves del turismo hoy veintitrés de junio del dos mil veintitrés el secretario de turismo del gobierno de México Miguel Torruco Marqués acompañó al gobernador de Sonora Alfonso Drazo a la firma de una carta de intención entre el estado de Sonora y Arizona para reforzar los lazos de hermanamiento en materia turística entre ambos destinos también con autoridades de los estados representantes del sector empresarios participó en una interesante mesa de diálogo sobre los retos y oportunidades del turismo entre Arizona y México y así lograr el fortalecimiento de una mega región ante los integrantes de Greater Phoenix Leadership Torruco Marqués y la comitiva que lo acompañó que expulso el impacto económico del turismo en esta mega región con el propósito de consolidarla como un destino turístico a nivel mundial el secretario de turismo sostuvo un encuentro con autoridades y directivos de la Arizona Office of Tourism así como de la Arizona Lodging and Tourism Association para acordar las acciones en materia de promoción en el Chase Field el estadio de béisbol de los Diamond Bucks de Arizona Torruco Marqués sostuvo una interesante reunión con los líderes del sector deportivo en compañía de autoridades de los estados municipios y del estado de Sonora para impulsar las estrategias conjuntas que beneficiarán a la afición mexicana se realizó un recorrido en las instalaciones del Chase Field en donde enfatizaron la importancia de impulsar el turismo deportivo entre México y Estados Unidos más tarde sostuvo una reunión con autoridades de Visit Tucson y los fundadores de Agave Heritage este importante evento que promueve la cultura sostenible y comercial del Agave acordaron trabajar de la mano con esta agencia de promoción para impulsar la mega región turística como un destino de talla mundial aprovechamos para felicitar a Tepoztlán en Morelos por su 20 aniversario como pueblo mágico muchas felicidades ¡Gracias!